Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en la revisión diaria del mercado del viernes. Estas son las noticias del día. Los mercados de acciones alrededor del mundo bajaron durante el miércoles, mientras que la tesorería de Estados Unidos se elevó debido a que los inversionistas favorecieron inversiones más seguras. Los préstamos de hipotecas británicos cayeron y la libra registró pérdidas considerables, mientras que nada de noticias sobre el Brexit se interpretan como malas noticias. Dos senadores de Estados Unidos dijeron que la revelación de Google sobre la vulnerabilidad de los datos de usuarios se elevó preocupaciones serias sobre si se ha violado un decreto de consentimiento del 2011. El bitcóin se ha operado lateralmente en la última sesión, al igual que el SSI, que ahora se coloca en 1.5 compradores por vendedor. El par libra-dólar ha caído en las últimas dos sesiones, perdiendo 0.8% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.6 comprador-vendedor. El par o si dólar ha visto algo de movimiento a la baja, cayendo 0.8% en las últimas dos sesiones. El SSI muestra una tasa de 2.9 comprador-vendedor. El par dólar-yen ha visto algo de movimiento a la baja, cayendo 0.4% en las últimas dos sesiones. El SSI muestra una tasa de 1.6 comprador-vendedor. El PIB anualizado de Estados Unidos será publicado a las 12.30 GMT. El discurso de Draghi, presidente del Banco Central Europeo, a las 14 GMT. Las posiciones netas CFTC del yen a las 19.30 GMT. Los gastos de consumo personal centrales de Estados Unidos a las 12.30 GMT. La encuesta de operaciones distributivas CBI a las 10 GMT. Y el índice de precios GDP de Estados Unidos a las 12.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy.